¡Hola mis baby lovers! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Step Camacho y en esta ocasión traigo este maquillaje que está muy de moda en Instagram y Pinterest que son cortes de cuenca y cortes en todo el párpado. Entonces les voy a enseñar una manera muy sencilla de hacerlo y espero les guste. Bueno baby lovers, primero que nada voy a empezar con una prebase o un corrector claro. Este es Fair de Amorous. Es un corrector seco entonces está muy bien para este look. Este es el tono más claro que tiene. Este diseño de sombras lo he estado viendo muchísimo en Instagram. Se ve que está súper de moda y dije voy a tener que hacerlo. Aquí está la foto del que me inspiré por así decirlo y bueno no se me hizo muy difícil de hacer a mi manera. Voy a estar utilizando la paleta de Amorous Tea Time Fantasy y aquí les voy a ir aplicando por tonos. Primero voy a aplicar el tono amaretto en la parte central y difuminando mi cuenca móvil para dar un poquito de profundidad al parpado. Después voy a aplicar este segundo tono que se llama Alfonso. Es igual un café cálido y lo voy a aplicar de lado a lado de la primera sombra para hacer. Esta transición vertical en la de Halo que es del centro más claro a las olas más oscuro. Así como lo están haciendo en pantalla así lo voy a estar aplicando. Les voy a aplicar el tono Jasmine o Jasmine que es un café y trae unos brillitos muy pequeñitos pero casi no se notan entonces sigue siendo un tono mate. Este también va a ir en el exterior del ojo y en el interior también para dar esa profundidad que os te gusta. Voy a hacer el ahumado en la parte central. En la parte inferior utilizando los mismos tonos pero ya sabes comenzando del más oscuro al más claro. Primero Jasmine que va a ser el tono que va a ir bien pegadito a la línea de pestañas que nos va a dar este toque de smokey en la parte inferior. Y después voy a aplicar el tono de Alfonso y por último el tono amaretto para difuminar. El truquito que yo hago aquí es con un cotonete y agua micelar. Voy a limpiar los espacios digamos huecos en la sombra. Voy a ver en qué parte lo voy a aplicar. Esto lo puedes hacer así o lo puedes hacer paso a paso haciendo el delineado y dejando el espacio y pintando. No sé, hay muchísimas opciones para hacerlo. Pero esta es la forma en que yo lo realicé y es una forma un poquito más fácil para que tú lo puedas realizar también. Para dejar un poco más limpios los espacios voy a utilizar este corrector que es medium light también de amoros y con este voy a aplicarlo en las zonas que limpie para tener una base un poquito más clara. Estoy eligiendo este tono porque quiero que sea un tono un poquito más parecido a mi piel para que sea un poco más natural y de esta manera tener un corte un poco más limpio. Con la misma paleta voy a aplicar dos tonos. Primero Lemon Grass que es un tono claro no blanco mate para sellar el corrector. Lo voy a poner en las dos partes de estos cortes. Y después Bourbon que es un tono metálico para dar un poco de brillo. Lo voy a aplicar digamos en el principio del corte y difuminándolo hacia arriba. Con una brochita de punta de pluma voy a aplicar el tono más oscuro en el borde de estos cortes para que se vean un poco más definidos. Obviamente donde está la sombra más oscura voy a aplicar el color más oscuro, donde esté la sombra un poquito más clara voy a aplicar el color más claro para ir perfeccionando esto. Créanme que esto es una manera súper fácil de hacerlo, nada complicada. Pero así como esta forma hay otras más. Pero si vas a empezar empezando está súper bien, entonces simplemente hay que detallar. El siguiente paso, he hecho una línea muy delgadita en la línea de pestañas para poderme pegar las pestañas. Y en la línea de agua apliqué estos dos Tintaline Bisú, que es el 16 y el 02. Los dos son metálicos, quise poner un tono bronce pero no lo tengo, entonces apliqué estos dos tonos. Ya con ayuda de mi paletita, si tú quieres puedes agregar un poco de glitter, ese es Wet Sky. Para darle un look mucho más llamativo a esto. De por si no pasa de ser percibido, con glitter quedará mucho mejor. Pero este es a tu gusto. Bueno amigos y Vilovers hemos llegado al final de este video tutorial de maquillaje con este nuevo look, digamos. O este nuevo tren de moda en las sombras, que es esto como que partes faltan. Esto se ha visto antes, pero ahorita viene con un poquito de más fuerza. A mí me gusta así. No me gusta como que tenga el hueco aquí tal cual, pero tú lo puedes hacer como a ti te guste. Hay muchas opciones, tú puedes revisar Instagram, puedes revisar Pinterest, no sé, lo que tú quieras. Y vas a ver diferentes diseños. Pero esa es la manera en que yo la hago y se me hace un poquito más fácil. Fácil en el modo principiante. Si eres modo avanzado, lo haces con mucho cuidado con las sombras, dejas el espacio y lo difuminas después, lo maquillas, corrector y lo que tú quieras. Me dejé un ojo así y otro así. En este trago glitter y pestaña, rímel, para que vean cómo se ve. Y en este no, en este lo traigo mate, sin pestaña ni nada. Son dos opciones, lo puedes dejar mate o con glitter. En las fotos van a ver con las pestañas. Pero me gustan ambos, me gustan con glitter, me gustan mate, se ve muy bonito. Por si es algo más casual, lo puedes usar sin tanto brillo. Y si es algo más de noche, más moderno, más caótico, más de noche, ya sabes, para salir. Que ahorita sigamos en semáforo, pero man, por una sesión de fotos se ve súper bonito. Y en mi maquillaje, usé mi maquillaje normal, básico, usé todos los productos de Amurus, usé la nueva base de maquillaje, usé su paleta de contornos. Utilicé el rímel aquí, el blush y el iluminador también de la misma paleta que están viendo todos los productos aquí en pantalla. Y el labial, bueno, el labial fue, utilicé un delineador de la marca Pink Up. Y el labial que estoy utilizando es de Jeirés, el tono Hooket, que está padrísimo y es mi tono favorito. Ya tengo años utilizándolo. Y no me canso, es mi tono favorito y es el que tengo. Y es un gloss súper pesadito, o sea, tiene mucho color y queda muy bonito. Ahí está. Bueno, mis upilabros, espero que hayan disfrutado de este tutorial tanto como yo. Y espero verlos en un próximo video. Recuerden, videos nuevos martes y viernes. Y ya viene San Valentín, vamos a empezar con los maquillajes de San Valentín. Voy a hacer maquillajes temáticos, voy a hacer maquillajes más cute. Ya saben, para salir ese día, si tienes una cita y cosas así. Bueno, ya saben, mucho bla, bla, bla. Y bueno, nos vemos en el próximo video que empezamos con el mes del amor y la amistad. No se olviden de visitar mis redes sociales, Facebook, Instagram y suscríbete aquí a mi canal de YouTube. Y si te gusta este tipo de contenido, regálame deditos arriba. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.